bienvenidos a la ventana de radio televisión canaria todos sabemos que en las islas aplaudimos cuando llueve con serenidad esperamos el agua del cielo como si fuera el maná de la biblia también sabemos que en las islas con más relieve con montañas más altas separan los vientos alicio y se dejan caer en forma de lluvia gracias a estas lluvias la masa forestal de las islas puede sonreír y darnos la paz que necesitamos cuando vamos de excursión o contemplamos el verdor de los pinares o la variedad de verdes de nuestro bosque de laurisilva cuando el perfil de las islas se ve así clarito a lo lejos a veces es señal de que la lluvia está al caer cuando el sol está picón nos anuncia que puede caer un chubasco en cualquier momento sí y si el teide se pone el sombrero de nubes nos anuncia que una lluvia está cercana es por eso que domingo el cuco un majorero de pura cepa defensor del paisaje prehistórico de fuerteventura así que diría un amuno se ha ocupado en componer estos versos con los que cerramos la ventana de hoy ya se marcha el mes de enero por la segunda quincena dejándonos con la pena de frío para febrero para mí es un desespero que se repite a diario y marco en el calendario una cruz a puño y mano cada día de secano en nuestro sector agrario esto queda así desde la ventana de radio televisión canaria la ventana de radio Gracias.